Hoy a las siete y media, no duró mucho, Hernán Condori renunció al cargo de asesor del sector salud ante la ola de crítica por su nombramiento, otro revés para el gobierno. Además, otra vez Aníbal Torres dice que algo se tendrá que hacer con la prensa. La prensa pues no va a hablar bien de nosotros, siempre va a hablar mal, algo tenemos que hacer porque ya se están pasando. Hoy a las siete y media en ATV Noticias al estilo Juliana. Gracias por ver el video.